Sala de parejas Con nosotros el médico psiquiatra Alejandro Ariza A continuación la doctora Ana María Polo con los mejores casos de Sala de Parejas Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas, ¿cómo están? Bien, gracias Vamos a ver, usted es la demandante, ¿correcto? Sí señora Bueno, explíqueme qué es lo que le pasa y qué exige usted Bueno, el problema mío es que desde hace seis meses, el niño mío, por desgracia conoció a esta... ¿Y por qué desgracia? Un momento, un momento, señora, señora, un momento, vamos en orden Este muchacho que está al lado suyo es su hijo ¿Y qué edad tiene él? Él tiene 15 años 15 años, ok, entonces él conoció a esta chica A esta chica que me ha transformado toda la vida completa ¿Por qué? Porque cuando uno es madre, uno quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? Sin duda, sin duda Para sus hijos Entonces él, imagínese usted Ella no estudia, no trabaja, no hace nada Se pasa el día entero durmiendo Entonces por la noche me lo distrae toda la noche Ella va a empezar a trabajar ¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene ella? Ni me interesa, no sé ¿Qué edad tú tienes, mi amiga? 17 17 años ¿Y por qué no estudias? Porque tengo problemas con... Con los nervios Con los nervios ¿Tienes problemas con...? Con los nervios Con los nervios Está enferma Ok Está enferma Pero ha sido diagnosticada con una enfermedad específica Sí, ella coge medicina Ella está muy nerviosa Ella no puede estudiar con otros niños Ella es muy calladita, muy tímida Ella está deshabilitada, o sea, ha sido deshabilitada oficialmente Sí y no Ella estudia en la escuela En la casa En la casa En la casa En Compiobra ¿Y desde cuándo tú tienes estos problemas? Hace unos años Hace años ya Hace años ya Ella puede clarificar y clarifican Y puede clarificar y clarificarlos a todos aquí Si esto tiene algún nombre clínico ¿Qué tipo de situación es esta? ¿Cómo te sientes cuando comives con la gente? Bastante pena Me da miedo de todo Me da vergüenza Siempre siento como la gente me está juzgando De todo Entonces tiene un tipo de fobia también, doctor ¿No? Pareciera que si tú tienes cierto temor Y te sientes mal ¿En dónde hay mucha gente, por ejemplo? O ella no puede compartir con uno Bueno, pero explíqueme Pero que fíjese Que ella tenga estos problemas No la incapacita para tener una relación Seguro Pero es que me está haciendo daño al niño ¿Por qué le está haciendo daño al niño? Un momentito Déjame explicarle a ella un momentito ¿Por qué? Como madre Sí Yo, él está en la escuela Entonces él toda la noche no puede dormir Porque ella toda la noche Como no duerme de noche Lo está llamando toda la noche Sí, no me diga Él la llama a ella también No, pero tú la puedes ayudar Pero ella llama a ella Bueno, bueno, un momento Orden No puedo dormir ¿Por qué estás ayudando, hijo? Si tú eres un niño ¿Qué vas a ayudar tú? Yo la saco 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 Mire, yo he tratado Mire cómo ella discute Usted discute esto Por esta niña que está enferma Un momentito ¿Por qué no deja que se ayude uno al otro? Bueno, vamos a ver un momento A ver A ver, explíqueme Explíqueme Cuando la sacamos Porque yo la he tratado De ayudarle a sacarla, ¿no? Sí La sacamos Sí Salimos a un sitio Y a los cinco minutos Erika se desaparece Y se va para el carro a dormir ¿Ella? Ella se va para el carro a dormir Entonces, ¿qué clase de pareja puede ser? Si a él le gusta salir A él ya no le gusta ir al cine A ella no le gusta salir Pero ella ha salido Ella ha salido Ha salido de vez en cuando, ¿no? Se va para el carro a dormir Pero yo la saco ¿Y por qué duermes de día? ¿La medicación te hace dormir? Bueno Bueno, porque no duermes de noche Imagínate, toda la noche Bueno, bueno Cuéntame, cuéntame algo más Ellos la llaman a ella también Ellos se pasan así ¿Por qué no los deja vivir? Sin duda Silencio Sin duda alguna que se llaman Porque si son enamorados Se tienen que llamar Eso es odio A ver Dime algo más Quiero entender un poco más La condición de ella Ayúdame un poquito más A entender tu condición ¿Cómo más te ha afectado Esa depresión que tú tienes? ¿De qué otra forma te ha afectado? Por ejemplo ¿Alguna vez has tratado De quitarte la vida? Sí, se ha tratado de suicidar Dos o tres veces Ese es el miedo que yo Deja que ella dormida ¡Momento, señora! ¡Cállese un momento! ¡Un segundo! A ver, explícame Usted habla por ello ¿Por qué no la dejas hablar? Habla, mi niña ¿Cómo has tratado De quitarte tu vida? Por cortarme las venas ¿Perdón? Tratarme de cortarme las venas ¿Cortarte las venas? ¿Tú me pudieras enseñar Por favor Déjala hablar Déjala hablar, señora Señora, por Dios Tenga un poquito de paciencia Y de cortesía Déjalo que se desarrolle Ellos dos Óigame Y usted, por favor Recuerden también A ver, mi vida Enséñame ¿Y cuánto tiempo sucedió esto? Por favor Escucha al doctor ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto? Hace seis meses ¿Has tenido intentos De volverlo a hacer? Bueno, es como muy evidente Que la paciente Ahorita tiene Y es potencialmente Una persona Que tiene síndromes Depresivos Con consecuencias Muy importantes Y algo que sería Muy valioso Sería una atención Hacia ti Ya que lejos de tener El apoyo O no apoyo Algo bello es Me gusta escucharte A ti también Si lo permite la juez ¿Qué sienten Como enamorados Independientemente De lo que sienta la mamá? Y eso es un tema Muy importante ¿Cómo se está desarrollando La relación entre ustedes dos? Dime tú ¿Tú lo adquieres? Claro ¿Estás enamorado de ella? Sí Pero tú comprendes Que hasta cierto punto Ella está incapacitada Y hasta cierto punto Quizás no pueda ofrecerte Todo lo que un ser Que está completo Pueda ofrecerte Eso es lo que le digo Yo no me quiero ofrecer nada Nada más me da el amor Y eso te es suficiente Ahora No se pierda Después de la pausa La resolución de este caso Por eso yo tengo el camino A ver silencio Que está hablando el muchacho Y tú no piensas Que quizás en el futuro Y mi amor Entiéndeme una cosa Pero yo comprendo Tus circunstancias Comprendo que Tú estás enferma Eso está fuera de tu control ¿Sí o no? Sí Y tú tienes que ayudarte Y tienes que tomar tu medicina Y tienes que sentirte bien Porque es lo muy importante ¿Cómo te sientes tú hacia él? Bueno, quiero él Siempre está Desde que comencé Con mis problemas Él ha estado ahí Siempre Ayudando ¿Tú te sientes segura Cuando estás con él? Bien segura ¿Te sientes segura? ¿Él te protege? Ahora ¿Te sientes protegida? ¿Cómo? ¿Ustedes quieren darse la mano? ¿Te sentirías más segura Si él te da la mano? Ay, pero ya está hablando Ella no lo deja ni Mi amiga Déjame decirte una cosa Está mal Acérquense Acérquense Así Acérquense Pueden acercarse No tengan miedo Por favor No tengan miedo No digas que se vivan la vida Tú viviste tu vida Pero que lo vivan ellos Porque eso te ayuda Pero yo Necesitando medicamentos No me quedan en contra del amor Ni en esas cosas Yo lo que estoy Mira señora Pero mira lo que tú quieres Ay mira Mira qué lindo Eso es ahora porque son jóvenes Eso es ahora porque son jóvenes Eso es ahora porque son jóvenes Pero yo no dejaría Mi amiga Se van con falta y tiempo Y tengo una mujer Que no la va 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 Pero ella puede Aprende Espérate un momento Me gustaría mucho preguntarle a usted Que autoridad siente tener Para limitar un noviazgo Y por qué adelantarse A lo que ellos pudieran vivir Mire el problema mío es Es también que me da miedo De que la niña va y se suicida Entonces se queda con culpa O cualquier cosa Que se separen Como ella tiene todos esos conflictos Y todos esos problemas Ajá Va y se suicida a la muchacha Le pasa cualquier cosa Y el culpable Él se va a sentir culpable Toda la vida Me imagino que usted Tiene temor Ante lo que todavía Me ha sucedido La tengo temor de mucha Cuando tengo temor De que salga embarazada Ajá Bueno pero un momento Un momento Ahí se aprende Ah Porque yo creo que No un momento Ahí usted tiene que enseñarle A su hijo Un momento Tiene que enseñarle a su hijo Porque como madre responsable Y yo comprendo Que usted se sienta Usted sienta Hasta cierto punto Temor Porque sin duda alguna Hay algo de temor doctor No hay duda Es justificable Pero usted le tiene que enseñarle A su hijo Que se compra Condón Que eso es normal Que se tiene que proteger Que tiene que ser responsable Yo le hablo todas esas cosas Bien Y ella también lo compende Yo le hablo todas esas cosas Sí Sí Dele chance Dele chance Por eso yo tengo este anillo A ver silencio Que está hablando el muchacho Diga Por eso yo tengo este anillo Para que Dios se lo pueda dar Ay Dios Pero déjelo señora Porque usted Bien val que te vas a dar mijito Vas a tener que Ay cállese la boca ya Cállese la boca Cállese la boca usted Cállese la boca No me diga así Porque le meto un Ay Yo creo que hay momentos Cállese la boca Déjelo pedirle Diga ya Yo creo que hay momentos Que deben ser un mal Señora por Dios Señora Contrólese Contrólese Bien Ahora vamos a ver ¿Qué quieres hacer tú Con ese anillo? Sí ¿Te quieres casar conmigo? Ay Dios mío Bueno escúchenme una cosa Escuchen esto que les voy a decir Muy lindo Vamos a darle un aplauso a ellos Esa es la boca Ay qué lindo Qué lindo Ok Se mandó a Escúchenme Comprometanse Pero no se casen todavía El matrimonio es un paso Muy serio Que se debe dar Con madurez Y se debe dar Ya cuando uno está seguro De que vas a poder enfrentarte a la vida La vida va a ser difícil para ambos ¿Sí o no? Están comprometidos Los felicito que estén comprometidos Conózcanse Tengan experiencia Vivan un poco Antes de tomar un paso tan serio Señora Apóye a su hijo un poco Sí, apóyelo Sí La vida es corta Apóyelo un poquito Un poquito Esa es mi decisión El caso está cerrado Gracias 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 ¡Gracias!